There's no place I'd rather be Que rollo y bobbies como estan? Este es Hevelin Bienvenidos sean a un nuevo video En el cual les voy a explicar como conseguir la fruta Y al mismo tiempo como vomitar En Setsubo no Shima La verdad es muy sencillo, los pasos que necesitamos Para hacer esta fruta es simplemente Plantar una semilla Y regalarla con los 3 diferentes tipos de agua Que existen en el mapa, la verde, la azul Y la morada o rosa como la quieran llamar Básicamente durante 3 rondas Van a estar regando esta planta Obviamente cada ronda con un agua de color diferente El orden no importa Ustedes pueden elegir no se digamos azul, verde, morado O morado, verde, azul Como ustedes quieran, pero tienen que hacer 3 rondas Y regarla con los 3 colores diferentes Al hacer esto va a crecer una planta Que nos va a dar una fruta Esta fruta tiene 2 funciones O nos da un perk gratis Como vimos al inicio del video o como estamos viendo a continuación El personaje vomita durante bastante tiempo La verdad como pueden ver Es muy sencillo crear esta fruta Simplemente tienen que hacer Ya saben el proceso de regar la planta Con 3 colores diferentes Les puede ser muy útil Por si están haciendo los retos Si quieren vomitar O si quieren conseguir sus perks gratis Como pueden ver es muy sencillo Espero que les haya gustado la guía Si tienen alguna duda Déjenla en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Y hasta escriben hasta luego Bye Subtitulado por Jnkoil